...partido desde esta cuenta de Twitter que se llama Libertad Pablo Hasel, que no solo es una cuenta en la que se comparten todas las informaciones relativas, también los movimientos y las concentraciones que ha habido estos días en las calles, sino que también anunciaron que le llevaban desde el momento en el que Pablo Hasel entró en prisión, ellos mismos, esta plataforma, la cuenta de Twitter. Por lo tanto, le damos veracidad, han estado muy activos y dicen lo siguiente, mensaje importante de Pablo Hasel, ponen la fecha y dicen que han hablado con él, y dos mensajes, quiere mostrar su total apoyo a los seis encarcelados por las protestas que exigían su libertad y además hace un llamamiento a intensificar la lucha en las calles por la libertad de estos manifestantes y el resto de presos políticos. Un mensaje que acaba de salir hace unos minutos, Mónica, y que justamente llega cuando parece que se estaba un poco rebajando la presión en las calles y la conflictividad.